Ya hablamos de la marraqueta y su participación en la Feria Internacional de Santa Cruz. La iniciativa de llevar a la Feria Internacional el tradicional pan de batalla logró que en menos de dos horas se vendan 3.000 marraquetas que fueron ofrecidas en el stand de la Alcaldía de La Paz, en el pabellón La Paz en Paz, inaugurado el pasado 16 de septiembre. El alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, informó que en una hora y media las 3.000 unidades de la marraqueta fueron vendidas y mostró la canasta en la que ya no había unidades del conocido pan de batalla de la sede de gobierno. Por su parte, Guiri Quispe, el hijo de los propietarios del negocio, quien se encuentra a cargo de la venta en Santa Cruz, informó que todos los días después de ser producidas durante horas de la madrugada, las marraquetas son enviadas vía aérea y recogidas por él en el aeropuerto de Virú.